Entendemos el porqué de la inconformidad, el porqué de los ataques al gobierno que represento. Se está llevando a cabo una transformación, se está terminando con los privilegios, se está limpiando de corrupción el gobierno. Y hay quienes no quieren dejar de robar, y hay quienes quieren mantener privilegios y además quieren que continúe el clasismo, que sólo se atienda a los que tienen más posibilidades económicas y que se les dé la espalda al pueblo, a los pobres. Eso no va a ser mella porque nosotros llegamos para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero para darle preferencia a los más humildes, y en eso no vamos a cambiar. Pero tienen derecho de manifestarse quienes piensan distintos, quienes quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, vamos hacia adelante.